¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y este? Mira, 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 mira Te vas a cagar ¡Uma! ¡Una! Hola a todas y a todos ¿Qué tal? Soy Lucia Games Y estoy aquí jugando un poquito de Star Wars Battlefront Vamos, creo que es la tercera partida O algo así, probando un poquito el juego La mejor manera de empezar es Esta, no me acuerdo como se llamaba Es un duelo por equipo Pues simplemente es un 2 Muerto Y este que pasa de camino y el otro pasa delante Como si, bueno, como si el semáforo estuviera en merda Esto me teme miedo Estamos aquí jugando un poco de Star Wars Pues eso, que es un poco de duelo por equipo Pues me ha desbloqueado esto, que no sé para qué sirve Es que esto supuestamente dispara como Una descarga o algo así Eléctrico o algo así, pero es que no hace nada De verdad que no hace nada, yo no sé, les he dado a todos los botones Y no, 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 encima me ha matado O sea, así como una tonta Me he hecho una triple y luego me mata Perfecto Bueno, los mapas son completamente desconocidos El juego un poquito Me vamos pillando un tranquillo De haber jugado un poco a la beta y esas cosas Pero bueno, la verdad que me gusta muchísimo Muerto Me gusta mucho sube una puerta Sí Está súper bien A mí me, no sé, es algo que es entretenido Es distinto Y bueno, me recuerda un poquito a Butterfield Sobre todo a la hora de reaparecer Te pregunta Vale Te pregunta que si quieres reaparecer con los aliados Y tal y cual Oh no, mira cómo ha dado Mira Yo que estoy No respondo Y os pongo una casualidad Porque todos mis compañeros Están exactamente En el lado opuesto Y yo estoy aquí Y estoy pidiendo a Raspao ¿No? Pues voy a aprovechar Antes de que me maten Porque no durará en cero coma Así de fácil Una granadita por aquí Es bloqueado simplemente Una granada Porque cuando empiezas a jugar Solo te da un arma Hostia, ¿qué es eso? Vale, vale, vale Buah Sí, sí Estoy en Raspandir Definitivamente estoy en Raspandir Corre Luffy, corre Encima no tengo granadas Ahora sí Otro Vale, vale Pues no, voy a aprovechar A matar a todos los que pueda Por aquí Ya que los he pillado por las espaldas Estoy en arenas peligrosas Madre mía Pues nada Que al principio Solo te dan un arma Y que bueno He jugado A ver Y no lo he podido matar Qué pena Es que estoy no Madre mía Dios mío Por hacer el primo Es que no No hay manera Porque no matan Estos de cuchilladas Y tal Pero bueno Nada ¿Dónde estoy? Vale Ahora sí que he reaparecido Con mis compañeros Ahora sí Pues voy a intentar Meterme otra vez En el Raspandir ¿Esta puerta no se abre o qué? Ah, mierda Y si voy por aquí Muerte 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 Uff A ver Podemos ir por aquí arriba Pasa que estos ya estarán aquí al tanto Míralos 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 Están ahí todos Madre mía Pues nada Lo dicho Que eso Que te da un arma Que luego vas desbloqueando Desbloquea una granada Que es esta He desbloqueado Esto que no sé para qué sirve Lo de antes Que he probado Joder Estaban ahí todos Uy perdón Dios mío Y creo que tenía otra arma Por desbloquear Y un personaje Desbloqueado Poco a poco Te van dando puntos Y A ver Es que claro Estoy mirando las cosas Porque no conozco el mapa No conozco los enemigos Pues claro Evidentemente La arma poco a poco Pero bueno Esta es como la primera partida Jugando Y luego ya Cuando controlo un poco Y pruebo un poco Todos los modos de juego Ya traeré más cosas O bien traigo un vídeo Explicando todos los modos de juego O bien traigo un vídeo De alguna partida O Algún live O cosas así También hay misiones Por cierto ¿Ves? Esta mierda no funciona Quita, quita, quita Joder Encima nos apartan Es que Dios mío Dios mío Y tú muérete Y si Si quiero la granada Mataré a alguien Nunca mató a nadie Nunca No sé para qué las tengo Porque no funcionan Ay Dios Mira Pero a ellos sí que le funcionan Perfecto Muy bien Maravilloso Maravilloso Vamos Estoy aquí abajo De los andamios Ahora aquí abajo No sé Vale, 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 vale Vale Estoy, sí Estoy aquí con los míos Está todo es fallar Yo quería meterme otra vez En el respawn Que ha molado mucho Eso de meterse en el respawn Y pillarlos a todos Por ahí En plan algo guay Sé que hay mucho arriesgar Pero mola más así, ¿no? O sea, si llegamos a la sección Esta puerta tampoco se abre ¿Por qué no se abren las puertas? Algunas se abren No, no lo entiendo O sea, llevaba una luz roja arriba Igual tengo que esperar Que se ponga Verde o azul O no tiene nada que ver Lo estoy inventando En fin Será fin A ver si hay por aquí alguien La granada no mata a nadie ¿Cómo no? Mira, 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 mira Se ha tocado una muñeca Sochona Ay Y me mata ¿Por qué haces cosas raras con el arma? Este muñeco mío hace cosas raras Directamente Yo creo que le estoy apretando Apretando demasiado el joystick Además, no se me ocurra a mí jugar con el mato escufa Esto Pero era por bagage Y no coger el otro mato Así que En fin Están ahí Están ahí Veo disparos Veo disparos Está súper bien el juego Recomendado 100% Por lo menos hasta ahora Y lo que he jugado a la beta Me ha gustado mucho Relajante Tampoco te estresa tanto Como Call of Duty Aunque sí que a veces te saca de quicio Porque te matan de maneras absurdas Pero Uno Uff No sé A ver si pillo otra vez el raspón A ver si os pillo otra vez A ver si os pillo por aquí, chavales ¿Qué coño estáis haciendo por ahí? Mira Una Ay Me ha dado ¿Qué es eso? Mira, puedo coger esto Pero me van a pillar por la espalda Lucy No sé si será mejor la A ver Mira, mira Cuidado que ya corre Corre, corre, corre Su madre Lo sabía A mí me van a pillar por detrás Era normal Era evidente Estoy en el raspón de ellos Y me quedo inquieta Pero bueno A ver cómo vamos No, vamos ganando por un cacho Sí, sí, sí Está súper bien Porque la parte de arriba Te dice cómo va la partida Cómo va tu equipo En el equipo contrario Y bueno La verdad que si esta puerta Como no se abre Vamos por aquí Por aquí sale Vale ¿Qué hace Lucy? ¿Por qué hace cosas? Mira, mira lo que hace con el brazo ¿Por qué hace eso? Yo creo que es el mando Yo creo que es el mando Directamente es el mando Yo para mí que le aprieto demasiado El joystick o algo Porque eso es como si fuera Para dar un cogazo Joder Y me ha matado por hacer eso Y no lo entiendo Si yo no estoy calcando El joystick demasiado Yo creo que no Me están fastidiando la partida Por eso En fin No sé si lo hubiese hecho eso Me hubiese cargado Porque ya era mío Ya era mío Pero es que el tío este Dejó de disparar Porque el arma no estaba Sobrecalentada No entiendo Por cierto Estas armas no recargan Ay, ay Otra vez Otra vez No me lo puedo creer ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa a mi muñeco? Está tonto ¿Qué? Las armas no recargan Se sobrecalientan Simplemente esperas un poco Y ya está Pero no recargan No tienes que darle al botón De recargar Ni nada Es algo Completamente distinto Que nunca había jugado así ¡Olé! Bueno, pues nada Hasta la próxima ¡Chao!